Nosotros estamos en las inmediaciones de Plaza Francia, porque en estos momentos se registran largas colas para el empadronamiento de ambulantes. Ellos justamente son los que trabajan en Mesa Redonda y en el Mercado Central, que hasta el día de hoy justamente vencía pues este plazo de empadronamiento para que ellos sean reubicados en terrenos de la Municipalidad de Lima. Nosotros hemos conversado con dos de ellos, quienes ya estaban también llenando este formulario, donde les piden sus nombres, sus datos, el rubro al que ellos se dedican. Y pues esto ha sido lo que nos han manifestado. Pero nos están dando facilidades para poder inscribirnos. ¿Y usted por ejemplo a qué se dedica? Yo trabajo en productos de hogar, por Girona Andahuayla. ¿Ya? Sí. Por ese tema de la Municipalidad estamos que nos inscribimos, pues están, por ser un poquito formales, ¿no? Todavía no hay un lugar, todavía sería bueno saber, ¿no? De repente después de que nos inscribimos, de repente sabemos, quién sabe, no sé, ha que ver pues. Ahorita solo llenan el formulario y están dando sus datos. Claro. Y luego, ¿qué es lo que le han dicho? Nada más, voy a entregar y inscribirnos. Vamos a ver ya. Ven y a la mano, por favor. Yo vendo huevitos chiquitos. ¿Y ha decidido ya formalizarse? Sí, pues no sé, habrá que venderé, porque no creo en huevitos, otra cosa ya venderé. ¿Hace cuánto vende usted en mesa redonda? Bueno, yo vendí un tiempo, como me quitaron mi carreta, tres, los de mis hijos me dijeron que no trabajara ya. Entonces, como yo me aburro de estar en la casa, de vuelta me salí de dos años a vender. Y así que estoy trabajando, aunque me siento enferma, pero más estoy alivio, así que trabajando. ¿Y ya le han dicho dónde va a ser reubicada? Todavía no me han dicho. Bien, Karina, hasta el momento sabemos que son más de 3.000 personas las que han llegado aquí a inscribirse. Pero hay algo también que llama mucho la atención, y es que en esos momentos, si bien es cierto los que están aquí siendo empadronados, son los ambulantes de mesa redonda, nosotros hemos también estado caminando por estas calles en horas de la mañana y hemos registrado que todavía hay personas que vienen llegando de otros puntos y se están también posicionando en las calles de las inmediaciones de Giron Cusco. Y nosotros también le consultamos eso a Eliana Urreneta, que es la gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Lima, y eso ha sido lo que ya no se ha manifestado. Mira, seguro que sí, pero hay algo que es lamentable, y debo comentarlo. Hay muchas personas que han venido aquí que no tienen la necesidad de trabajar en la vía pública para poder alimentarse. Esas personas yo les pediría que no se acerquen, porque le quitan un espacio al que realmente necesita trabajar para poder comer. Sí, yo entiendo que puede existir ese temor. Hemos sido tan transparentes y hemos empezado con este tema de la reubicación el 19 de abril. Yo necesito y nosotros necesitamos tener la ficha y evaluar si se trata de un adulto mayor, de una persona con discapacidad o de una madre soltera. También para poderlos agrupar y reubicar, tengo que saber la actividad comercial a la que se dedican, porque si no, no podría reubicarlos. Por eso es que no hemos dado las propuestas inicialmente. Era importante el tema del registro. Bien, Karina, la preocupación de los ambulantes es justamente si sus ventas podrían bajar al ser reubicados en zonas donde ellos todavía no saben. Y también el temor de que lleguen más ambulantes a la zona de Mesa Redonda donde ellos trabajaban. Ahora hay que indicar que el día de hoy van a trabajar registrando a estas personas hasta las 5 de la tarde en estas oficinas de las inmediaciones de Plaza Francia. Esta es la información que tenemos, Karina.